ok ok vídeo número 383 del curso de proyectos de software ok seguimos adelante donde quedamos ayer hubo un problema con github la plataforma github no era posible subir ese ese cómic era una falla digamos general aparecía este este error eso fue ayer 14 de agosto de 2024 un día memorable hasta donde yo tenía conocimiento nunca encontré una caída digamos así masiva de github ok en donde íbamos vayamos a la interfaz gráfica de la aplicación este problema de él de obtener el aire de una entidad ya lo logramos ya se muestra un mensaje de realización satisfactoria de inserción de un vehículo de un registro de un vehículo nuevo o sea que no se había reportado en el sistema ok vale se supone que deben haber dos ingresos vale entonces refresquemos esta vista seleccionamos esa sede hay un problema para la sede que hemos seleccionado seleccionado está reportando el mismo módulo y están ocupados por ejemplo el parqueadero que se real el parqueo que se realizó el viernes bueno aquí falta el día no está mostrando el día falta mostrar ese dato creo que eso es relativamente fácil nos metemos en parqueos en el lugar donde se imprimen los datos este es el mes viernes aquí podría ser viernes creo que va en minúscula queremos dos números a ver control r no esto no ya aparece no solamente dos iniciales creo que es en de mayúscula debe otra vez seleccionar sede ahora sí viernes 9 de agosto de 2024 y esta es la hora cuando seleccionamos una sede sería interesante mostrar aquí en esta en esta tarjeta el título el nombre de la sede o sea obtener este valor ese valor un cómic que diga antes de proceder se muestra el número del mes en la fecha de ingreso del vehículo perfecto a continuación entonces podríamos pasar a mostrar cuando se selecciona la sede btn seleccionar sede ok aquí entonces clic cuando se da clic se muestra la tabla de parqueos parqueos activos para la sede que se ha seleccionado ok este cd id para el diálogo que a ver este botón es el que se llama bueno el lanza el modal y este botón de seleccionar es el btn seleccionar sede que es básicamente esta operación y este cd id me interesa también leer esto lo podemos dejar con no sede nombre así esto lo podemos dejar como constante en el local storage mostrar tabla parqueos aquí le pasamos el nombre de la sede sede nombre vayamos hasta ahí sede nombre parqueos donde está es esta tabla parqueos activos podemos colocarle aquí un id o sencillamente colocarle en un spam que tenga un id que diga sede nombre sede perfecto sede nombre ahí iría el nombre de la sede listo creo que así queda bien control r control r para refrescar seleccionar sede parqueos activos le agrega ok entonces vale le agrega más contenido esta tabla bueno realmente este podría ser el id del h6 voy a quitar la etiqueta span quedaría de esta manera así parqueos activos que inicialmente este oculto no parqueos activos ya regresamos aquí control r no debe aparecer la tabla seleccionar sede seleccionamos esa sede queda así parqueos activos sede super parking sede norte este como tal es el nombre de la sede este es el texto el texto que indica los parqueos activos de una sede es una forma de especificar es una forma de especificarlo un commit un commit un commit que diga un commit donde quiero github desktop por acá para el nombre de la sede seleccionada perfecto dejaremos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós